Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria. En esta ocasión, o en este nuevo capítulo del curso al fresco, en el módulo de Records Management, vamos a activar o vamos a crear una nueva categoría que nos va a servir a nosotros como la disposición de un documento tipo contrato. En videos anteriores vimos cómo crear un tipo de documento o crear una categoría, un tipo de documento como tal y después asociárselo a un documento. Para acceder a esta sección, vamos a Sitios, Records Management, luego de ingresar vamos a Plan de Ficheros y dentro de este vamos a crear una nueva categoría. ¿Listo? Vamos a colocar un nombre de categoría Contratos, Título Contratos y la descripción, Disposición de Documentos Tipo Contratos. Indicamos si es un archivo de documentación vital, en qué periodo va a generar una alerta, por así decirlo, entonces vamos a seleccionar esto trimestralmente, ¿cierto? O sea, cada trimestre va a hacer una revisión de esta categoría o de los ficheros que hacen parte de esta categoría. Si es un documento vital de mucha urgencia o de mucha importancia, se mantiene revisando a cada rato el documento, ¿vale? Vamos a darle a guardar acá. Y listo. Pero bueno, antes de continuar, vamos a ver cómo funciona al fresco en cuanto a los records o a los registros como tal. Podemos ya sea crear un documento directamente en el site, acá en el Records Management, directamente en la categoría, o en su efecto, declarar un documento desde un sitio externo. Entonces, podemos desde un sitio externo declarar este documento como un record o como un registro para archivo, ¿no? Luego, se le asignan unos metadatos al documento. Si el documento es un documento vacío que no tiene metadata asociada, no me va a dejar pasarlo al Records Management hasta no completar toda esta metadata. Recordemos que la metadata la define el tipo de documento que vamos a manejar. Luego que se completa la metadata, el record pasa a estar a un estado, pues, esto aceptado, el documento, el record o el archivo, es aceptado. Se hace a su disposición, un año, dos años, tres meses, dos meses, etc. Y por último, se dispone él, ya sea de instrucción total o solamente el documento como tal. ¿Vale? Para caso práctico, vamos a utilizar esto, un proceso súper sencillo que se define en la empresa sobre contratos. Entonces, tenemos la creación del contrato, se hace un trabajo normal sobre el documento, las revisiones que tengan que hacerse, todo ese tipo de temas. El documento, si sigue siendo útil, pues, se sigue trabajando, ¿no? O sea, se sigue realizando el trabajo. Si ya no es útil el documento, pues, pasa a declararse el tipo de documento. Entonces, el Record Management detecta el tipo de documento y dependiendo del tipo de documento, se pasa a la categoría y sobre esa categoría, pues, hay una regla de disposición. Para nuestro caso, vamos a decir que ese contrato va a tener una disposición después de haberse cumplido el contrato, va a tener una disposición de tres meses, o sea, un cutoff, por así decirlo, o un archivo, en realidad. Después, el documento, después de cinco años de cumplirse el cutoff, vamos a realizar una disposición real del documento. ¿Qué hacemos? Vamos a destruir el documento de forma parcial o total. Cuando lo hacemos parcial o el solo documento, la metadata se mantiene. Cuando lo hacemos total, ni siquiera la metadata se mantiene, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ya no queremos el documento porque me ocupa espacio, pero aún así es importante tener el registro de este contrato, listo, entonces, solo el documento. Pero si no, este ya no me sirve, por ejemplo, lo que pasa de pronto con propuestas comerciales, etcétera, o con contratos de los colaboradores, después de un tiempo, a mí ya no me sirve este contrato, pues paso a hacer la destrucción de ese documento total con su metadata, ¿no? Bueno, volviendo, ya tenemos la categoría creada, vamos, si ingresamos, vemos que no tenemos elementos, vamos a ver nuevamente plan de, vamos a ver nuestro plan de ficheros. Al ingresar a detalles, vamos a ingresar por otro lado, no vamos a ingresar por este lado, que es darle clic directamente a la carpeta o a la categoría, realmente. Vamos a ingresar acá por la parte derecha. Vamos a ver detalles. Ahora, lo que vamos a crear es la planificación de retención. Tenemos que primero planificar la retención en la información de la categoría. ¿Quién va a manejar esa categoría o qué norma va a aplicar para esa categoría? Por ejemplo, si es una norma nacional, yo tengo que decir y explicar norma nacional, ley tal, número tal, artículo tal, que se aplica para la destrucción o la disposición de esta documentación. En ese momento, como es una política interna de contratos, pues yo le coloco acá autoridad de retención, esto, política interna de contratación. Política de la compañía de contratación cierto numeral XXX artículo Y, un ejemplo, ¿no? Aplicado a. Es muy importante que lo seleccionemos a documento de archivo. ¿Por qué? Porque si seleccionamos carpetas, solamente esto se aplicaría a las carpetas que se le hacen en esta categoría de Records Management, ¿vale? En cambio, si seleccionamos archivo, entonces, esta categoría se aplicaría directamente a los archivos que yo seleccione, ¿vale? No a las carpetas, sino a los archivos. Y le damos guardar. Luego que hemos dado la información correspondiente a la categoría de contratos, vamos a definir el flujo de la retención o la disposición como tal. Vamos a darle clic en editar y vamos a crear el archivo. O sea, el archivo no me refiero al documento, sino a la archivística como tal del documento después de haberse cumplido el contrato, ¿no? Vamos a añadir un paso. Entonces, vemos que tenemos varias opciones. Vamos a solamente seleccionar retener. Después de un periodo de, digamos, un mes, seleccionamos acá un mes. No, realmente tres meses. Tres meses. Después de la fecha de archivado. Entonces, acá, disposición, porque según nuestro flujo, estamos diciendo que la regla de disposición es de tres meses, ¿no? Ah, no. Dame un segundo. Esto es de creado realmente un mes de la fecha de creación. Listo. Disposición inicial. Es cuando yo catalogo el documento inicial, ¿vale? Y digo, esto va a ser de la categoría de records management llamado esto, esto contratos, ¿no? Listo. Después de ese mes vamos a pasar a destruirlo. Pero esa destrucción, ¿cuándo se realiza? Digo que esa destrucción se va a realizar, según mi política, obviamente uno tiene que sentarse a definir muy bien la política porque destrucción de la información. después de cinco años, después de la fecha del archivado, ¿cierto? O cuando se usa un evento. Digamos, acá un evento puede ser, por ejemplo, busquemos versionado, ya no se necesita y eso se va a realizar de forma manual. Entonces, ¿qué pasa? Yo después puedo acceder de forma manual al documento, o sea, no tengo que esperar al sistema para que haga la destrucción del documento, esto, sino que yo después puedo entrar al documento y puedo borrarlo o puedo darle la destrucción al documento, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando todos los eventos hayan sucedido, digamos, me permite la eliminación manual cuando se cumplan los cinco años, ¿vale? Pero el que más pronto pase, o pasa ese primero que yo lo destruya primero, de tres años, qué sé yo, o después que el sistema tome la decisión. Acá seleccionamos si los metadatos se mantienen o no se mantienen, es lo que yo te decía acá, que si la destrucción total del documento o solamente el documento como tal, ¿no? Total, con todos los metadatos. Entonces, obviamente, por eso, yo no puedo borrar información y que no me queden registros, yo tengo que dejar registros de algo, ¿no? O sea, yo tengo que al menos dejar la metadata disponibles para decir, ah, hace mucho tiempo efectivamente se tuvo este contrato con esta entidad, pero el documento ya no está porque por disposición o por políticas de la compañía, bla, 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 y todo, etcétera, ¿no? Y descripción del paso, destrucción del documento manteniendo la metadata y la vamos a guardar. Después de esto, la hemos hecho. De esta manera, cada vez que un documento se categorice como contrato, hacemos, el sistema hace una disposición de esta, de este documento, empieza a hacer la disposición, el documento en el sitio ya no se podrá editar, va a estar visible, pero va a estar con un icono especial, va a estar visible, pero esto, va a estar esto asociado a esto, ya al estar en archivo, yo solamente, ya puedo solamente ver el documento, ya no lo puedo trabajar, ya no lo puedo hacer absolutamente nada, ¿listo? En el siguiente video vamos a ver cómo se aplicaría esta categoría a un documento, que vamos a trabajar con él, ¿vale? Recuerda que mi nombre es Frank Arbeza, la manera que nos ayudas es siguiéndonos, dándole me gusta al video, activando la campana, suscribiéndote al canal, etcétera, ¿vale? Recuerda que cualquier duda, pregunta, inquietud, en los comentarios del video también las podemos resolver. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.